hola dejergamer bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de kakele en esta ocasión les quiero enseñar dónde comprar armas y armaduras este primero les quiero mostrar dónde compran armas para lo que son ataques mágicos lo que es mago alquimista tienen que buscar siempre el símbolo del símbolo de las pociones en el mapa y ahí van a conseguir armas y armaduras digo perdón armas para alquimistas y magos y también puede conseguir libros y si no me equivoco a nivel 60 venden el libro nivel de centro lo venden en la en el símbolo de armadura van conseguir lo que es armas de armadura escudo h arco espada para final todo eso luego y aquí en este este mapa de que belleza va a conseguir alma nivel 1 al 15 ahora lo voy a mostrar dónde conseguir arma de nivel 10 al 40 o nivel 15 40 aquí siempre busquen el símbolo de armadura en el mapa aquí lo bueno es que estos ítems son como baila iniciante y son baratos no cuesta muy caro me decimos mil tres mil seis mil ya saben para conseguir este armas para mago en el símbolo de la posición y armas para furioso kinai y arquero en símbolo de armadura siempre tiene que mirar mapa lo bueno que aquí el mapa es automático que le dan que el mapa y los llevo directamente bueno aquí venden el muroria venden en lo que es muroria cholla y bugria venden armaduras y armas de nivel 20 al 40 o desde el nivel 15 o al 40 ahora lo voy a mostrar dónde conseguir de nivel 60 o 50 al 80 se ven en para el norte en la descripción no voy a dejarle el link para que sepan cómo llegar a norte si eres free que no tienes premium para que sepan cómo llegar aquí va a conseguir como les dije el de las pociones armas para magos y alquimistas y el de la armadura cascos armaduras botas escudos y hachas arcos y espadas para quien hay simplemente esto espero que les sirva de algo y cualquier duda o consulta que quieran hacer me lo dejan en los comentarios que yo con mucho gusto se les responderé muchas gracias y hasta luego